Por cierto, Onyankopon, dime, ¿por qué tienes una piel tan oscura? Es porque nuestro Creador decidió diseñarnos así. Para él es más divertido que exista toda clase de gente. Ustedes, el pueblo de Ymir, son iguales a nosotros. Todos somos tal y como el Creador lo quiso. ¿Quién es nuestro Creador exactamente? Es el mismo que le dio su poder a Ymir. ¿Nuestro Creador es Dios? Bueno, eso es lo que algunos creemos. Somos libres de creer en lo que queramos, ¿o no?